Aquí se encuentra el tranvía desde Frankfurt, Alemania, para el mundo entero. Este es un medio de transporte, este es otro medio de transporte que tiene esta linda ciudad de Frankfurt en Alemania. Sí, aquí estoy todavía aquí en la estación del tren, esos hermosos edificios. Me voy a caminar para otro lado, me senté en un lugar y me dijeron que me retire, porque no por grabar, sino que usualmente hasta para sentarse en la calle, uno que tiene que tener un servicio, un servicio. Y es esto, yo no sabía, yo no quería ir con un exigente, con una señora que me encontré aquí, que es una buena persona que se ve en el interés, no quiero salir de este video, pero al igual, es una buena compañía para mí. Ahí viene el tranvía, que es un medio de transporte. Aquí que cruza la ciudad. A este momento voy a ir a una sesión en el cual me voy a subir y voy a ir a un lugar. Ah, no sé, ¿a dónde me voy? No sé, pero como la temperatura está bellísima aquí, está un poquito frío, pero no exagerado. Para RadioItililaz.com reciban un saludo con el lente viajero Gloria Reyes Barros. Un saludo para el mundo. I love everybody.